¿Quieres transferir archivos super pesados a través de WhatsApp? Te lo voy a enseñar Hola, soy José Miguel, bienvenidos a mi canal Anteriormente WhatsApp solamente nos permitía transferir archivos de 100 MB Actualmente esto es historia y podemos transferir archivos de hasta 2 GB Lo cual es simplemente es muy cool Para poder hacerlo simplemente debes buscar el archivo que desea transferir En este caso simplemente voy a usar un video como ejemplo y voy a ir a mi carrete o donde tengas tu archivo almacenado En este caso puedo regular siempre queremos transferir o fotos o videos y muchas veces son muy grandes En este caso simplemente vamos a seleccionar la foto o el video dándole un clic Ya sabes como mostrar al álbum de tu fotografía, eso es lo que vas a hacer Cuando tengas la foto o el video simplemente un topecito Automáticamente le das al topecito, le vas a dar aquí al cuadrito y cuando le des al cuadrito vas a darle aquí Vas a deslizar la pantalla hacia abajo y vas a dar a guardar en archivo Cuando le des en guardar en archivo vas a pulsar el iPhone donde dice iPhone y le vas a dar a guardar Y automáticamente este archivo va a estar, valga la redundancia, en el archivo general del teléfono Para enviar el archivo simplemente vas a entrar a tu conversación de WhatsApp como lo haces siempre O una vez dentro le vas a dar a la crucecita de acá abajo Cuando le des a la cruz le vas a dar a documento Cuando le des a documento si te sale así en la primera donde dice explorar pues tú le das Si te sale así es reciente, muchas veces no te sale ahí y tú le das a explorar Luego le das aquí a explorar, luego le das a iPhone y ahí te va a aparecer Si te aparece en principio no, si no pues ya sabes como se busca Y automáticamente cuando veas el video simplemente le das una pulsación o lo tocas Lo vas a ver ahí y le das a enviar Automáticamente le des el video se va a comenzar a enviar sin ningún tipo de inconveniente y completo Independientemente se vea así, cuando la persona lo abra se va a ver sin ningún tipo de inconveniente Y esa persona va a poder guardar el video, visualizarlo, compartirlo y todo de una manera normal y corriente Muy cool y espero mi like porque sé que me lo gané y para mí fue un honor compartirte este video Si te gustó por favor comenta y vuelve por acá, suscríbete porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti No es la Barbie, tampoco la pantera rosa, José Miguel es el canal de Tenopin con más contenido para ti Hasta la próxima, que Dios te bendiga